Bueno chavales, estamos en Muiños do Folón, mirad que sitio más bonito. Deciros que si dejáis el coche abajo, tenéis una subida fuerte de andando, mirad os voy a enseñar una cascada que chula es, sí que muy bonito, impresionante. Vamos a arrimarnos un poquito más a la cascada para que la veáis, qué cosa bonita. Esto es lo que tenemos aquí en Galicia, mirad. Bueno, y aparte baja con fuerza, bastante subida andando, pero merece la pena. Venga, seguimos la ruta. Chavales, sitio espectacular, eh. Sí, sitio muy chulo, muy chulo, muy chulo, la verdad. También tengo que deciros que llevo un guía que es de aquí local, que es del Rosal, que se llama Roberto. Y es el que nos está enseñando toda esta zona, es una zona preciosa, la verdad. Os recomiendo a todo el mundo que lo hagáis. Vamos a recorrer Muñoz de Picón, Los Polón y Muñoz de Acal, creo que le llaman aquí en la zona. Sitio precioso, la verdad. Bueno, pues nada, continuamos la ruta, venga. No. 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 ¡Gracias! Estamos en Muiños, lo que pasa es que están sin restaurar estos molinos aún, es una pena, pero la ruta es muy chula, ahora vamos a dar la vuelta que nos dice aquí Robert que tengo que dar la vuelta, así que ¡seguimos la ruta! Bueno, baja tanta agua que vamos a intentar coger un sendero que hay por la parte de arriba, porque por aquí es imposible, es imposible bajar, estos días llevo yo he vivido bastante, entonces vamos a ver si encontramos un sendero por la parte de arriba, ¡venga! Música 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 Hasta aquí, la ruta de hoy, sitio muy chulo, tenemos que darle las gracias a Robert que nos trajo, porque si no, no damos con el sitio, lo que sí casi nos revienta el tío, pero bueno, deciros que si vais a hacer esta ruta, que tenéis que estar un poco preparados, ¿eh? Eso sí, ¿vale? Porque hay sitios de difícil acceso, para subir, aunque está muy bien acondicionada, por el ayuntamiento, pues nada, ¡hala! Espero que os guste, y nos vemos en próximos vídeos, ¡tapa! Música 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 Música